Y en el marco de la flexibilización de algunas actividades en la ciudad de Ushuaia el fin de semana último abrió la pista de patinaje sobre hielo, la cual es de la Municipalidad de Ushuaia, pero está concesionada justamente a Gastronomía del Sur, GDS. Bueno, Info 3 Noticias se acercó aquí para ver la metodología de cómo son los alquileres, se está cobrando una tarifa, las mismas tarifas del año pasado, bueno, fueron congeladas y se decidió justamente mantenerlas con los mismos precios. El costo del pase para residentes sale 130 pesos y aquellos que no tengan patines pueden alquilarlos por 80 pesos la hora. Esto es la tarifa que se ha decidido para justamente los residentes. Hay que decir que todo se realiza bajo un marco de estricto protocolo, los patines, las botas son desinfectadas antes de ser entregadas a las personas, se ingresa al box donde está la boletería, donde hay que ingresar obviamente con tapabocas, manteniendo el distanciamiento social y luego ya se pasa a la pista. La gente de Gastronomía del Sur nos decía que el cupo máximo para permanecer en la pista son de 15 personas, las cuales, bueno, a medida que van saliendo van ingresando las que están esperando. El horario los lunes, miércoles y viernes es a partir de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche y el resto de los días la actividad arranca recién a las 12 del mediodía justamente para poder utilizar esta infraestructura deportiva de patinaje sobre hielo. Así que, bueno, una nueva actividad que está dispuesta aquí en la ciudad de Ushuaia para aquellos amantes de la disciplina del patinaje sobre hielo y también para aquellos que quieren iniciarse en esta actividad pueden venir a hacerlo aquí a la pista de patinaje sobre hielo de GDS.